Usted ahora es famosa por la película Coco. Sí, pues, así me estaba diciendo. Vienen a verme y conocerme a veces. Nomás este año, quieren estar para otro año y ya no voy a estar. La tarde de este domingo 16 de octubre, Roberto Monroy, secretario de Turismo del Estado de Michoacán, dio a conocer en sus redes sociales la triste noticia de que la señora María Salud Ramírez Caballero, quien se dice fue la inspiración para la creación del personaje de Mamá Coco, de la película Coco de Disney Pixar, lanzada en 2017, había perdido la vida. Gracias por recibirnos aquí en su casa. Ah, que pues, nenas, tan bonitas. A través de este mensaje, él escribió. Lamento profundamente el fallecimiento de Doña María Salud Ramírez Caballero, Mamá Coco, mujer inalcanzable y ejemplo de vida, quien fuera inspiración para este amado personaje que le dio la vuelta al mundo. Mis oraciones para su descanso y para que su familia encuentre resignación. ¿Usted comía? Dijo yo, pues, por orejos, pescado y agua. La conocida verdadera Mamá Coco acababa de cumplir 109 años el pasado mes de septiembre y pasó sus últimos años de vida siendo un atractivo turístico del poblado de Santa Fe de la Laguna, en el municipio de Quiroga, en Michoacán, hasta donde acudían miles y miles de turistas provenientes de distintas partes del mundo para conocer a esta señora, verdadera Mamá Coco, quien ya contaba con miles y miles de seguidores en su página de Facebook. ¿Usted ahora es famosa por la película Coco? Sí, pues, así me estaba diciendo. Coco, la galardonada película producida por Pixar y distribuida por Disney, causó muchísima polémica en el año de su lanzamiento por reflejar de una manera muy fantasiosa el popular y conocido Día de Mujos Mexicano. Incluso hubo voces que señalaron a la película como un ejercicio de apropiación cultural, críticas que se recrudecieron cuando se llegó a decir que la empresa estadounidense había buscado registrar la histórica celebración como una marca registrada. Me fui y me senté ahí, pues, ahí me fueron a una señora, me sacaron las... El nombre de la señora María Salud comenzó a cobrar muchísima fama en la localidad y en las redes sociales, pues sus familiares aseguraron que Disney se inspiró en la longeva abuelita para crear el personaje que ya es conocido internacionalmente. Y es que se conoce que durante el proceso de producción de esta película animada, los productores de Pixar realizaron diversos viajes a distintos estados de México para investigar las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Mujos. Incluso convivieron con muchas familias en distintas localidades. Una de estas familias fue la de María de Salud, por lo que los fans de la película señalaron que el personaje de Mamá Coco guardaba gran similitud con esta señora mayor, oriunda de Michoacán. Incluso en una entrevista pasada, ella misma llegó a asegurar que cuando los productores de la cinta ganadora del Oscar visitaron su poblado, le tomaron varias fotografías, lo que refuerza la teoría de que el personaje de ficción fue creado a su semejanza. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.